¡Hola amigos amigos! Bienvenidos a este nuevo video ¡Wow! ¡Qué mucho me han pedido este juego! O bueno, no exactamente este juego Porque esta es una versión Roblox Como un año creo Me han pidiendo que juegue algo de Undertale Yo sé este... The Sans, no sé si lo conocerán Yo, siéndole honesto, siéndole 100% honesto Nunca he jugado uno de estos juegos, o sea, de los originales Nunca, nunca lo he jugado Solo sé que hay un personaje que se llama Sans Y sé que el juego, si coges una ruta, creo que se llama Genocida Es extremadamente difícil Pero aquí hay una versión de Roblox, la cual voy a estar probando Se llama Undertale Monster Mania Está en estado alfa Así que todavía puede tener errores y lo que sea No, no te cuidaron que me voy a encontrar este juego, chicos Lo juro que no, solo sé que es de Undertale Y ustedes me pidieron Undertale, así que... Undertale Y dice bien claro que cuando el juego esté completo van a borrar las datas Así que, más que nada sería como para probarlo Para ver qué contiene ¡A ver! ¿Por qué? No sé si el juego ya cargó Porque es un personaje blanco Ok, creo que el juego ya cargó Por cierto, chicos, otra cosa Si lo ve así como que medio raro Que parece así como tipo antiguo Es que Undertale está basado así como que con una animación toda antigua Ahora lo que hace, ahora lo que hace Ok, ok, vamos a ver el menú Vamos a ver qué es lo que tiene Ok, no veo nada en el menú No sé si el juego ya me inició Un palo Un palo, ahí está Un palo para golpear Bueno, ok, tengo love Uno, reset, experiencia cero HP 20 Ok, rancer Solo rancer Cáncer paro Ok, eso es una batalla contra rancer, creo Vamos a entrar ahí Vamos a entrar ahí que es el primer lugar que veo No tengo idea, chicos No tengo idea de qué es esto Vamos a darle go Ok ¿Qué dice? Ah, que sí salgo Decidiste venir acá Bien Eh, pero no hago nada O sea Oh, que está en alfa, como les dije, chicos Ok, aquí hay algo, pero Pero no lo puedo ver, o sea Es invisible Wow, wow, wow Esto me va a romper los oídos Vas a morir What? Ok, ok Ni siquiera lo veo Si me dicen que me va a matar Toma ¡Uy, la boca otra vez que no veo! Eso es trampa Es injusto No carga Es injusto Porque creo que no me está cargando A ver, voy a ir a otro lado A ver, voy a ir a otro lado A ver, a ver Porque, porque No entiendo, no entiendo Porque esto no me cogo A través de una pared Ah, 32 ¿Qué es esto? Por lo que no entiendo nada ¿Cómo entré aquí? Ahora ni siquiera puedo salir ¿Aló? Ah, ok, ok Ah, es una zona secreta Supongo que el juego tiene zonas secretas ¿Qué es esto? Ok, por dinero puedo tener Gentileza Ah, me puede Ah, esto es una tiendita Ok, me cura Esto me hace exaltar Revivir una vez que muera Me da un campo de fuerza Cada vez que me hagan daño Justicia Presionando la E Puedo habilitar una torreta Ok, esto me da más daño Esto Me hace inmune a los ataques Por dos segundos y medio Ok, estas son las cosas Que puedo comprar Ok, ok Esto es para pelear Esto es para pelear con voces O sea, hold mode Hard mode No, no quiero un modo difícil Quiero un modo normal Ok, todos son high ¿Cómo que todos son high? Otro lugar es que pueda entrar O sea, aquí ¿Qué es lo que hago? O sea, solo peleo Como un loquito A ver, uno que aparezca fácil Love 11 No sé si esos son los niveles Así que vamos con este Que es el Love 3 Supongo yo Ah Ah Siendo nada Ok, recién me ha cargado bien el mapa Recién me ha cargado Aquí puede ver el corazoncito Y acá hay más puertas Ok, ok Vamos a entrar por aquí Ah, este es el calabozo creo Los puro rewards Eso es love Ah, creo que el love es mi nivel Creo que el love es mi nivel O sea, es mi nivel de amor Esto va a bajar, va a bajar Go, go Ok, creo que con esto sí voy a poder ¡No va! Ok, con esto sí puedo Ok, ok, chicos Ok, chicos O sea Se ve bien, se ve bien el juego Se ve bien el juego Me está ajustando Ok, ya con eso ¿Y ahora qué? No, y de ahí ya salgo Lo derrotó, salgo Sí, lo sé muy bien Ya voy entendiendo Ya voy entendiendo Pero hay que esperar a que el juego cargue Ok, ya tengo experiencia 3 de 10 Y si peleo contra estos ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Pues a hacer un trampa! ¡Un trampa! ¡Pues a arrogante! Ok, no le puedo ver Me están matando Y yo no los puedo golpear Madre tía, chicos El juego está Está en estado De alto Así que ¡Ah! Voy a morir, voy a morir, voy a morir ¡Soy terrible! ¡Ah! ¡Mi corazón! ¡Soy volando mi corazón! ¡Venganza, venganza! Ya está Ok, ok Ahí está Ahí está ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! Ok, tú eres el siguiente Tú eres el siguiente ¿Cómo matas? ¡Ahí está! ¡Mate al otro! Ah, pero me falta uno todavía ¡Ah! ¡Ah! No puedo matar tres Todavía puedo solamente con lo que son dos Entonces tendré que matarlos hasta subir de nivel Así que voy a hacer eso Voy a hacer eso Voy a hacer tres de experiencia Tendré que matarlos tres veces ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me gusta la luz chiquita! De hecho, me gusta todo así como que de tipo antiguo ¡Me encanta! Soy de una generación pasada, chicos Ok Una vez más y subo el love Que supongo que será mi nivel Vamos a ver qué beneficio me trae eso ¡Ahí está! ¡Toma, sapo! ¡Listo! ¡Ok! ¡Ahora tengo más vida! ¿O no? ¡No! ¡Tengo la misma cantidad! ¡Sí! ¡Tipo atrevidar! ¡Vintipo atrevidar! ¡Ok! ¡Me lo veo! ¡Tengo que subir de nivel para poder continuar! ¡Aquí vamos a ver qué más hay! ¡Vamos a ir más adelante! ¡Ah! ¡Este es un bonito! ¡No me la coge también! ¡No se está! ¡No me la coge también! 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 ¡Wow! ¡Este tiene 7 de vida! ¡Ah! ¡Pero este es un dummy! ¡Este es para entrenar! ¿No me la sabió antes? ¡Toma! ¡Toma! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ok! ¡Ya casi! ¡Ya no pego más daño! Antes pegaba creo que era 5 ¡Ahora pego 6! O sea, subir de nivel ¡Eso me hay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Vote! ¿Cuánto me dio? ¿2 de experiencia? ¡Ok! Eso es solo para golpear ella ¡Ok! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¡Spider! ¡Bake! ¡Seis! ¡Ah! ¡La araña vende! ¡La araña vende armas! ¡Ah! ¡Vale 82 de dinero! ¡Ah! ¡Muy cara! ¡Tiene 10 de daño! ¡Venden comida! ¡Todo sale muy caro! ¡Mirquilio está! ¡Aquí hay lo que vale 7! ¡Me recupera dulce de vida! Entonces tengo que estar farmeando bastante Una armadura de 135 O sea, tendría que farmear un buen Para poder continuar ¡Ok! Aquí creo que con este Tengo que pelear ¡Ah! ¡Mire! 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 ¡Puedo pelear Jugando con otras personas! ¡Vamos a ver! Vamos a invitarle ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a pelear los dos! ¡Vamos! ¡Vamos a pelear! ¡Eh! ¡Que digámosle! ¡Que digámosle! ¡Que digámosle! ¡Ah! ¡Lo matamos al instante! ¡Ah! ¡Pero eres poderoso! ¡Lo bato de un golpe! ¡Ok! Me dio dinero Pero él es muy fuerte No lo voy a llamar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me va a hacer todo? Ok Ok ¡Un arma! ¡Un arma! ¿Me puedo tomar? Ok Me sale la flechita Pero no la puedo tomar Ok Sigo por aquí Ok Dice Necesitas vencer a Toriel Para ir hasta acá Ok Necesito para avanzar Este es Toriel 5% Necesito para obtener la... ¡Para que esto se me importa! ¡Vamos! ¿Que no puedo? ¡Ah! Necesito los tres Necesito los tres creo Y soy los dos Tengo que subir un nivel más Tengo que subir un nivel más ¿O qué? No sé si ese cuchillito Yo lo podía tomar Pero lastimamente no puedo Ah Creo que para subir Voy a ir con esto Vamos a ver si ya Si ya puedo A ver, a ver, a ver A ver con ustedes Ahí está Ahora pego más Ah Ahora Y tengo más vida Podría poder derrotarlo ¡Ah! Me voy a derrotar de nuevo Me voy a derrotar de nuevo chicos ¡No! Si puedo Si puedo Un golpe más Un golpe más Un golpe más No derroté Te derroté Ahí está En tu cara En tu cara Ok Siguiente Siguiente Pero me baja mucho Si de repente Que trampa Esa ostra Me baja demasiado A ver Ellos me golpean Yo incluso estando lejos Ahí está Lo maté Lo maté No sé cuántas veces Tengo que matarlo A ver, tengo 14 experiencias Me dan 7 por pez Esto va a tardar chicos Ok chicos La verdad Prefiero pelear con estos Es mucho más fácil Esto ya voy a subir Ya va a subir Me dan 3 experiencias cada vez Pero los matos facilito Mira, mira, mira Y ya está He subido a otro nivel Ya soy los 3 Ahora sí podría con el jefe Pero Me está Me está Que ese jefe Me va a hacer papilla Ok Voy a seguir jugando Hasta tener El inosuficiente Todo es 64 dinero Necesito 82 de dinero Para Comprar el arma Ok Este está buggeando creo No me pega O sea Me pegó al inicio Pero una vez que me la acerqué No sé nada Que fantasmita Ahí está Ahí está Ah, que solo da dinero No se da dinero Está bien, está bien Porque necesito Ok, me falta poco A ver Me mato uno de estos Y con esto ya tendré dinero suficiente Ahí está Ya está Ya tengo el dinero Ya tengo el dinero Ok, vengo acá Y puedo comprar El cuchillo de juguete Lo compro Muy bien Lo compré Me voy al menú Toy knife Ya está Tengo un cuchillito Ahora sí Ahora sí Venganza Venganza con ustedes Venganza con ustedes Aunque así me hagas trampa Me está apareciendo Ahí está Me mato con un golpe Chico Compren esto Me voy a enfarnear súper bien Ahora sí puedo empezar A subir niveles Bien Ok, ahora sí me voy contra el jefe Ahora sí me voy contra el jefe No quiero poder contra él Pero no importa YOLO De veras no podía tomar este cuchillo Era más fácil O sea Ah, tan fácil hubiera sido ¿Para qué está ahí? YOLO Ah, es solo Así que quizás Si puedo contra él Vamos Toriel Vamos Toriel ¿Qué puedo contarte? Toma 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 Ah, sí Me tengo que estar moviendo Creo que tengo que estar Tratando como Supuestamente de esquivar Pero No siento que esté esquivando nada Pero no importa No importa Ok, ya casi lo mato Ya casi lo mato Y aunque era a mí también Yo, yo, yo tengo que matar Lo siento Pero aquí solo puede sobrevivir Uno de los dos Y ese tengo que ser yo Toma, toma 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 Subí a nivel 5 Subí a nivel 5 Y acá sale para derrotarlo En modo hard Vamos a ver Vamos a ver Ah, pero esto ya tiene que ser con jugadores Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Me debe dar un montón de experiencia Derrotarlo en modo hard Ah, caray Si me quito veinte No lo intenten No lo intenten Ok, ya debería de hacer todo esto Mucho más fácil Porque ya subí niveles Vamos a verlo Que desbloqueado Se supone que desbloquee camino Ahí está chicos Ahí está, desbloqueado El siguiente mapa Ahí está que es de nieve Bien bonito Bien chévere Es otra tienda, es otra tienda aquí ¡Ah! Algo que me da más daño, pero vale 120 O sea, obviamente Lo voy a juntar para comprarlo Voy a comprar aquí Y las armaduras siempre son caras, así que igual Con el arma, el arma es lo que quiero Papyrus, los 6, me falta un nivel para poder Estrear con Papyrus, pero bueno Ya vieron chicos, ya vieron, me gustó interesante, de verdad No me lo esperaba así, me gustó muy bueno Me ha gustado, me ha gustado, derrotamos a Toriel Dígame si quiere que continúe derrotando a los demás jefes Para seguir habilitando todo Aunque está en modo alfa Y posiblemente, o bueno, van a borrar todo cuando el juego salga completo Pero si ustedes quieren que vaya adelantando Para mostrarles, déjenme ver lo dicho aquí abajito En los comentarios, porque el juego me ha gustado De hecho es que si me ha gustado Like si les gusta este tipo de video, suscríbanse en el canal que me apoyan mucho Y nada más que decir Hasta un próximo video, ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!